Hola, buenas a todos, estamos aquí en un capítulo más de esta serie en Metal Gear 5 de Phantom Pain en el que íbamos a buscar al intérprete ruso Bien, vamos a buscar con nuestro eyedrof Vale, este era el intérprete ruso, debería estar por aquí, supongo Sí, tío, nos pone aquí iluminado, es que tiene que ser ahí Bueno, venga Vamos a cober caballete, venga Siempre la cámara se pone donde le da la gana Bien Ah, el sol se pondrá en breve, pues es perfecto Así los soldados se quedan más encarajotados Ah, o sea, quita animales salv... Ah, animales salvados... No, ya tengo dos opciones Por arriba una hostia Hostia, vaya hostia me ha metido la cabra, eh Que te cojo cabra, que te cojo cabra Te pego una patada Bueno... Mira, que te den cabra Ya creo que te has quedado ya tonta ahí Ah, ahí ves Bueno, pues la vamos retirando Si dice que nos van a dar dinero Bueno, cada vez que uso esto me quitan 300 Espero que merezca la pena, de verdad Uy, la cabra se ha ido a la mierda, eh Hay dos maneras, ¿vale? Ahí, le pegamos una hostia El bichito Me debería de quedarse tontaco Ahí, ves Se ha hecho a dormir Entonces... Muy farsa, la verdad Porque si tú le metes una hostia a una cabra O se tiene que ir revolear O se ríe de ti la cabra también Es posible que la cabra se ríe de ti Y luego te pego una con nada Pero bueno Ahí todo muy tranquilita Se coge, se echa Y se queda inconsciente No No creo que las cosas funcionen así La verdad Bueno, tenemos que extraer El intérprete ruso Vamos a ver antes de nada Misiones Lista de misiones Destruye el equipo de comunicaciones soviéticos Sobre la cerca Extrae el ingeniero que trató de desertar Y está retenido las barracas Bueno, estas son otras cosas Vale Tenemos que mirar la secundaria Vale Esta es el intérprete ruso No hay nada más Y estará un soldado altamente capacitado Vale Eso está ahí arriba Que es el francotirador Vamos a ver Vamos a ver El intérprete ruso Venga Bien Bien Vale Si nos quitamos la No Vale Ah vale Esto me cambiaba Verdad No, como era Para Faltado lo mío ya Era la F Uy No me acordaba Bien Vamos a mirar ¿Qué es esto? ¿Intérprete ruso? Creo que no Aquí no puedo matar a nadie No voy a hacer que me cargue el intérprete ruso Mirad Ya, jodido Así que vamos a Ahí cambiando Bien Vamos a subir para aquí arriba Estoy dando ruedos por ahí detrás Espero que no haya ningún soldado Vale Ya tenemos aquí ya Así que este Va a Mimir Muy a gusto Ay ¿Qué te ha dado? Argo que sí Venga No pasa nada Entra la edad El yuyu Vale Ahí parece que hay otro Vale Vale Ya se acabó ahí Bien Y tú también vas a caer Con los angelitos Bien Ese ha sido ya Definitivo Le dan toda la cabeza Vale Venga, hombre Te pongo allá Ahí ¡Alecto! Ay ¿Eras tú el intérprete ruso? No me digas No Otra vez Es la R Venga Siempre me equivoco Bueno, yo creo que era este el intérprete Venga, y ahora lo soltamos despacito Bien No Con una hostia Mira La que te espera ahora Bien Bien Perfecto Tenemos ya esta misión Venga A ver No No guay Bien 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 Ahora nos vamos a enterar De lo que hicimos los rusos Menos mal Porque hay recursos Recursos Diamante Diamante Sí Diamante Bruto Bien 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 Vale Perfecto Pues ya hemos conseguido aquí Pues no sé si Empezar también A coger gente de esta También No me voy a coger este No Y me acabo de equivocar Fuera Claro Hostiaja Que te creo Vamos a llevarnos Este Vamos a llevarnos Al otro Bueno, no, no, espérate Tenía una misión Una misión La CC Cceo Bien De soldado Altamente cualificado Estaba por aquí Perfecto Eh Ahora que lo pienso El helicóptero No me puede dejar En algunos sitios Más Más Chupi Guapi Helicóptero Se da Helicóptero de apoyo Apoyo Aeroencuentro Va Mira Paso ¿Sabes lo que os digo? Vamos a una cosita Voy a ir a caballo Hacia El sitio Este para Para recuperar Bueno Para Reclutar Soldados Altamente Capacitados Vamos Que era otra De las misiones Aquí secundarias Que tenemos Tenemos Una ya hecha Estará El soldado Altamente Capacitado Está aquí Arriba Perfecto Así que Voy a irme Para allá Con el caballo Pero No voy a enseñar Camino Dork Caminaco Ahí Vaya Porque no me va Lleva todo el vídeo Así que Cuando estemos Más o menos Ahí cerca Ya veréis A ver lo que pasa Venga Hasta ahorita Bien Ya estamos Cerca Muy cerca Vale Quiero cogerlo Por aquí ¿Por qué? Una cuestión Muy sencilla Bueno Yo no sé si Está la parte Delante O de atrás Bueno Cállate Espérate Sí, sí, sí Aquí había un puente Es que esto yo Me acuerdo yo Que lo vi Que si tú venías Por aquí Aquí hay un puente Y esta gente Estaba postada En una zona alta Y te destrozaba Así que lo que Lo que hay que coger O cogerlo justamente Por detrás Si no recuerdo mal Espero no recordar mal Porque mi memoria A veces Tú sabes Hay una cosa muy guapa Que se usa Las gafas de visión nocturna Por la noche Porque si la haces por el día Ya lo viste Y en otros capítulos Te volvía loco La pantalla Y todo brillanto Bien Las cosas Que En teoría Generan Calor Lo que sea Cuando te acercas Lo suficiente Y demás También Se ven ¿Veis? Que se van iluminando Las cabritas Y eso Pues las plantas Medicinales Que podamos ver Y recoger Por aquí También se iluminan De una manera especial Bien Yo paso A atropellar A la cabra Vamos a quitarnos Esto Que en verdad No nos hace falta Otropellar A la cabra Con el caballo Cabra Que te pillo Que te pillo Que te pillo Toma ya ¿No? Con un golpe ¿No? Listo sea No, mira Que te den paso Las cabras Es un Es un Coñazo He extraído Por el camino Viniendo para acá Dos lobos Se nos pusieron Farrucos Y tú ves que Te sabes Vale Aquí estamos ya En la misión secundaria Están justamente Ahí arriba ¿Vale? Yo creo que si cojo Por aquí Los voy a coger Por detrás ¿Vale? Se los voy a coger De tal manera Que no se la van A ver Vení Voy a intentar Dormirlos Y voy a intentar Extraerlos todos Son creo que Francotiradores Así que vendría Muy bien Para mi ejército Aquí Estamos muy cerca Así que ¿Lo veis? Están los dos ahí De hecho Es que están ahí Esperándome A que yo Vaya por el otro puente De enfrente Pero lo que no saben Es que yo Soy más listo que ellos Uno muere Bueno Tú sabes Muere ¿Qué pasa? Pero te dos había dormido Venga Y este 90% No me diría Que puede fallar Algo Y este pobre No sé si Bueno 90% Creo que sí Mejorar la unidad De apoyo Pues si era un 90% Tío ¿Cómo iba a fallar eso? Porque coraje ¿Sabes? Bueno La misión Está completada Ahora que lo pienso Supongo 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 que sí Pero bueno Vaya tela ¿Sabes? Vaya tela Que Que al final Vaya a fallar Sí, claro Un 90% Y no falla Es que Vaya guasa Bueno, mira Vamos a esterar este Y vamos a llamar Al helicóptero Vamos a irnos a la base Y vamos a ver Cómo está En helicóptero Encuentro Pero porque nada Hostia A ver Está súper lejos Todas las puntos de instalación Bueno Este mismo Vamos a tener que ir para allá Lo que sí está claro Es una cosa Hay que mejorar La unidad de apoyo Porque yo no Pienso perder más gente A lo mejor Imaginaos que hubiera sido El Sperna Que son Cosas a lo mejor Que las pierdo Por una tontería Y paso ¿Sabes? No me da La gana perderlo Vamos ¿Dónde están las cabras Que os den? Hostia Le he dado una opción Sí, le he dado una pedazo De opción Creo Tío, el caballo El caballo es de hierro ¿Eh? Aquí Hostia Se ha metido El caballo Dios Qué No puedo mirar A la mardita Asquerosa cabra Mire Estoy escuchando ya A nuestro querido Bueno, aquí ya se puede subir Nuestro querido Pico Venga Venga, ya vamos a llegar Vamos a mirar A ver cómo Cómo son la gente Que hemos reclutado Sobre todo Bueno, el intérprete Eso ya Hemos visto Ya Sí Sí Voy Pico Voy Este no será el mismo sitio Donde Si vinieron los A cescar Eso feo Que yuyu Por Dios Pero que no sé Si por extraer las cabras O los lobos O algo así Me van a dar Algo Hecha Bueno En teoría dijeron que sí Pero vamos No sé Venga Ijo Estoy bajando ya Sí Ah Ah El caballito Que estaba ahí en medio Claro Vaya plan Venga Vámonos Para la base Hea Un poquito Ahí había otro opio Un poquito Pico No había opio Aquí, hombre Puede ser Que nos quedemos sin opio Llegámonos ya A tomamiento La carne La carne Eh, ahí había Vale Ahí había otro opio No me he dado cuenta Vale El caballo ya se va por ahí A pastar Uh Por ahí todos Soviéticos Asquerosos Ah Papo que Acredilla Bueno vamos a ver El personal Informe Mira este es B Este parece que Es bastante Decente CCCC E B Sí Pues se lo voy a poner En el de la La llave inglesa No sé si es el de apoyo O cual En el de Estándar Sí Este es voluntario Este es E Parece que es médico O algo Y bueno Vamos a ver Si la base Ha cambiado Algo Bueno Alguna gente Sí que se Se ha reclutado Y eso Pero me ha fastidiado Eso que fallara Justamente Con el Con el Objetivo Hombre Dijo Los celos Que había que Mejorar La unidad De apoyo Vale Listo Misiones Actualizadas Bueno diario Trata la recompensa Vale Aquí no había Nada Listo Misiones Listo Misiones Puntarias Casete Claro Esto destruye El equipo de comunicaciones Sobreacercan Extra el ingeniero Que trató de desertar De un campo sovietico Y está retenido De la barraca Vale Estos son misiones Principales Vale Ah recompensa Es verdad Esto que Recompensa De un militares Centrado Dado Bueno diario Acertado 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 Ya está ¿No? Recompensa Mi misión Recompensa Espera A ver Vamos a mirar El tema Del desarrollo Bueno Puede ser Del helicóptero O cual Pero Un militares No es que sea Desarrollo Yo si me voy a ejección Del personal Porque había uno El esperna Estaba en la cárcel Si me refiero Mal Si Esta es el esperna ¿Qué le pasa a este tío? No se puede hacer nada con él No se por qué Está en la cárcel Mi tío No hay modo Estamos desperdiciando Su Valor Asignación Automática Pues si No estaría mal Lo asignamos Automáticamente Porque este Parece que tiene Cierta Combate Parece que es bastante bueno A plus Equipo De sala de espera Equipo de seguridad Tiene prioridad Asigna A todo el equipo De sala de espera Unidad de más propiedad Para ello La unidad de más propiedad Sobre el equipo De seguridad Yo estoy aquí Un poquito perdido Que lo tengo que mirar Por mi cuenta Vale Todo esto Porque Ahora mismo no tengo Ni idea Unidad de más propiedad Bueno aquí Bueno aquí está El smoking reino Que pillamos Que tenía una B En lo del tema Del I más D Unidad de apoyo Este era el que dijo Claro Este era el que dijo Celos Que tenía que ir mejorando Bueno En el calabozo Tengo este Que todavía No sé No sé por qué Aquí Persuasión Descendiendo ¿Verdad? Descendiendo Persuasión Estado de salud Descendiendo Descendiendo ¿Qué es lo que le pasa A este tío? No lo entiendo ¿Por qué? Esta es la historia De un estado Despedido Pero claro Aquí yo no veo Contacto directo Puedo un poco Persuasión Ascendiendo Está solo ascendiendo ¿Qué está ahí? Ascendiendo 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 Porque no No tengo ni idea ¿Vale? No, desarrolla Mira Armas e ítems Vale Zorro del desierto Por favor Otra pesita Bien Esto está Vale O podríamos hacer Esta pistola Que vendría para acá Vale Pero no podemos mejorar Mi querido No Las escopetas No Las agaradas No Franco Tirado Ay Aquí creo que Lo que faltaría Claro Claro No hay un equipo De i más d Vale 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 Que requiere uno De Un i más d Del nivel Catorce Yo tengo Cinco Madre mía Que burguería Pues esto es reclutar Gente a casco porro Esto no No es No es Otra cosa Vamos No Ya no Hablemos ya De cosas así Más bestias Claro Y más de 26 Vamos 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 Que prácticamente Con pistolitas Y Y poca cosita Más Vamos Claro Esto mira Por aquí Si podíamos Pillar Algunos binoculares Ah Dispositivo Fultón Esto es muy importante Dispositivo Que usa el globo Para sacar personal En el campo de batalla Dispositivo Usado con animales Vale Si pero Fultón De uno De dos De carga Este también Es interesante Permite la extracción De plataformas De armas Y porteros Ah Mira Esto está todo guay De carga Dos Recuperación Del Fultón Permite la extracción De carga De gran tamaño Como vehículo Plataforma Antiaérea Y contenedor Esto es muy importante Lo que pasa es Claro Esto ya nos va a pedir Ya Hosti Esto Está muy interesante Mejorar esto Pero claro Aquí por ejemplo No hace falta Mejorar El de apoyo Y el de Bueno Esto es coge gente A casco porro Que esto lo haré yo Fuera de cámara Porque si no La serie se me va a poner Brutal Ya de hecho Haciendo estas dos cositas Ya que hasta un capítulo Así que no No hay plan de mal Bueno Pues yo creo que Para el siguiente El siguiente capítulo Vamos en las misiones La misión Sobre la cerca Me parece que Extrae un ingeniero Es interesante Para el siguiente capítulo Extrae un ingeniero Y si nos da tiempo Destruiremos El equipo de comunicaciones Soviéticos Pero lo primero Va a ser esto Yo de momento Fuera de cámara Voy a coger más gente Voy a intentar mejorar La base Meterle más personal A veces si se puede A veces si se puede mejorar El tema de De extracción Del fulltone Y también Para que no falle tanto Porque vamos Ha sido Ha sido Una decepción Que le vamos a hacer Pues nada gente Hasta aquí El capitulillo de hoy Muchísimas gracias Por verlo Y espero que os haya gustado Yo sigo aquí Con Big Boss Aquí en el helicóptero Y ya me pondré Ya a reclutar Más soldaditos Para nuestro gran ejército Así que venga gente Muchísimas gracias Por ver este capítulo Y espero que os haya gustado Ya sabéis Si es así Click a me gusta Y suscribiros al canal Pues venga gente Ya nos veremos En el siguiente capitulillo Hasta otra